¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana os he preparado un vídeo tutorial súper especial y es que os he hecho estas preciosas ovejitas kawaii hechas con pompones de lana. ¿Verdad que son una monada? Si eres nuevo por aquí y todavía no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de mis vídeos. Pues vamos a empezar con el vídeo tutorial de hoy. Bueno pues la primera parte del tutorial yo creo que ya los que estáis suscritos os la conocéis mejor que yo y es que una vez más vamos a utilizar la herramienta para pompones. Ya sabéis que hay que agarrar el trozo de lana inicial en las pestañas que tiene y simplemente vamos a dar vueltas alrededor hasta que nos quede bien relleno. Ya sabéis que cuantas más vueltas demos más gordito va a quedar el pompón y más esponjoso nos va a salir el peluche. Bueno pues fijaros aquí ya he rellenado las dos partes de mi herramienta para hacer pompones y simplemente tienes que quitar el hilo que habías amarrado a las pestañas, el del inicio y el del final y juntar ambas pestañas para que formen el círculo. A continuación vamos a cortar un trozo largo de lana que nos va a servir para atar fuerte nuestro pompón. Ahora vamos a meter la tijera entre los dos lados de nuestra herramienta para hacer pompones y vamos a cortar toda la lana que hemos ido dando vueltas. Continúa haciéndolo hasta que recortes todo el pompón, todo el círculo y ten cuidado de que no se vayan saliendo los pelillos que vas cortando. Después vamos a meter el hilo que habíamos cortado en el paso anterior y lo vamos a meter por la mitad de nuestra herramienta para hacer pompones como veis que estoy haciendo yo en la imagen y vamos a hacer dos nidos fuertes que servirán para amarrar nuestro pompón y que no se escapen los hilos. Una vez bien atado ya puedes retirar la herramienta para hacer pompones. Este mismo proceso tendrás que hacerlo dos veces ya que para hacer nuestra ovejita vamos a necesitar dos pompones, uno para la cabeza y otro para el cuerpo. Ahora retoca tu pompón cortándole todos esos hilos largos que se han quedado alrededor. Bueno pues ahora vamos a preparar el hocico de la oveja, para ello cógete una bola de pores y cortala por la mitad. Una vez que lo tengas vamos a forrarla con fieltro del mismo modo que hacemos habitualmente con goma eva pero en este caso lo vamos a hacer con fieltro así que es muy importante que vayas aplicando la silicona caliente y vayas pegando bien y estirando el fieltro alrededor. Vais a ver que es bastante sencillo, yo la verdad que cuando me planteé hacerlo pensé que me costaría más trabajo y en realidad si vais aplicando como os decía la silicona caliente y vais estirando bien del fieltro para que no queden dobleces y no queden arrugas, vais a ver que es muy sencillo de elaborar. Bueno pues fijaros, así es como os tiene que quedar. Yo ya he cortado todo el sombrante de fieltro y a continuación lo que voy a hacer es coger el pompón que va a ser la cabeza de la oveja y lo voy a colocar simulando ser el hocico. Bueno pues a continuación he dibujado en fieltro de color blanco una forma así alargada como veis en la imagen que va a servir para hacer la oreja de la ovejita. Una vez que la hayas dibujado utiliza el blujo que hagas para utilizarlo de plantilla para hacer el resto porque en total vas a necesitar hacer cuatro orejitas, dos para cada una de ellas. Como veis una vez que lo tengas recortado lo vamos a coser bien para que quede más rellenito. Y ahora que ya tienes cosidas las dos por alrededor, deja la parte de arriba sin coser para meter un poquito de relleno de cojines que le dé un poquito de volumen. Tiene que ser una cantidad mínima, no hace falta que quede todo muy relleno, es simplemente darle un poco de volumen a las orejas. Una vez que lo tengas, recuerda cerrar la parte de arriba. Ahora voy a coger la cuenta negra que voy a utilizar para ser el ojo de nuestra oveja y voy a trazar en fieltro blanco un círculo alrededor de ella, un poco por fuera, como veis en la imagen, para que le dé el fondo a la zona de los ojos, para que se vean con mayor claridad y no se mezclen entre los pelos del pompón. Ahora con la ayuda del lápiz voy a dibujar la nariz y la boca de la oveja. Como veis, simplemente voy a dibujar un triángulo sin cerrar y simulando ser la nariz, después una línea en vertical por debajo de este triángulo, así como veis que estoy haciendo en el vídeo, y después le voy a dibujar la sonrisa en la boca a nuestra oveja. Una vez que lo tengas, repásalo con rotulador permanente negro para que quede bien marcado. Ahora cógete los círculos blancos que habíamos hecho antes en fieltro y pégalos en la zona de los ojos. A continuación pega sobre éstos las cuentas negras que van a simular ser los ojos de nuestra ovejita. A continuación pega el cuerpo de la oveja con silicona caliente a la cabeza. En el siguiente paso vamos a pegar también las orejas que habíamos elaborado. A continuación vamos a dibujar en fieltro blanco una forma alargada y redondeada que nos va a servir para hacer las patas de nuestra oveja. Dibújala una vez y utilízala de plantilla para conseguir en total 4 piezas exactamente iguales. Después coselas como hemos hecho antes con las orejas y rellénalas con relleno para cojines, esta vez si rellénalas bien para que queden gorditas ya que van a ser las patas de la oveja. Y listo, aquí tenéis el resultado final. Como veis estas ovejitas quedan preciosas. A mi me gustó tanto la blanca que después me animé a hacerla también en rosa. Y como veis con sus pestañas también queda super kawaii. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Que os animéis a dejarme un me gusta, compartáis el vídeo con quien vosotros queráis y que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Bueno y antes de despedirme quería enviar un saludo muy muy especial a mi amiga Sachari Dávila. ¡Un saludo Sachari! Y ahora y así me despido como siempre. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo amigos! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias!